Los amigos, les saluda Luis Danilo Marroguín de InstaCoffee, la segunda etapa de la Vuelta Maya. La emoción de la segunda etapa dio inicio en la ciudad capital. Algunos ciclistas aprovecharon para encomendarse al creador en la Catedral Metropolitana. Otras personas no dejaron pasar la oportunidad para moverse al ritmo de la música mientras los pedalitas se encaminaban al oriente del país. El pelotón estuvo compacto por algunos kilómetros hasta que Robinson Oyola de EPMUNE protagonizó la única fuga de este día que no fructificó y terminó junto al pelotón. Los corredores guardaron sus energías para el último trayecto de esta alargada. La algarabía del público que se apostó en las carreteras para ver el recorrido de los pedalistas. En los últimos metros, Bayron Guamá sacó provecho de su remate para imponerse en la meta final. Agradecer a mis compañeros también que veníamos trabajando toda la etapa y al final se nos dio las cosas también ganando nuevamente la etapa. Agradecer a la gente de Movistar, al cuerpo técnico y a mi familia, a mi esposa, a mis hijos que están pendientes también en Ecuador. Gregory Brenes sigue de líder de la general individual. La verdad que bastante contento luego del día de hoy poderse mantener y celebrar un triunfo más de Movistar con Bayron, pues es destacable. Una etapa de mucho control por parte del equipo. Teníamos que traer una mentalidad tranquila y saber que se podía definir al final con Bayron y o con algún otro compañero y la verdad que así lo hemos hecho y pero todo esto no se hubiera logrado si no hubiera sido un trabajo de equipo. La tercera etapa se disputará entre Zacapa y Puerto Barrios con un total de 173 kilómetros.